Hey muy buenas amigos de youtube, aquí un nuevo video Esta vez vamos a jugar un poco de Black O2 Mi juego Esta vez me puse la Remington Y es un gameplay en Nuketown Antes de acabarse el año jugué de TV gameplay Al principio estaba jugando con la Remington Luego me puse la Stahl, no recuerdo No me saca la nuclear, claro no No me acostumbraba el juego porque El sprint es infinito Y no es lo mismo que Black O2 Aquí les dejo la partida Acabé como una 64kg No estoy seguro Aquí les dejo la partida y si quieren que Este video es muy apoyado sigo subiendo Black O2 Aquí le doy un g-mark y me cambio de alma Vaya No entiendo Espero que les guste el gameplay Si quieren que suba más Black O2 Dejenmelo en los comentarios Adiós No entiendo ¡Suscríbete! No entiendo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.